¿Tiene vacaciones? No, nosotros no tenemos nunca vacaciones, es terrible. Igual estamos reales. Yo me levanto todos los días y digo, gracias Dios mío por esto. Pero, no, la verdad es que hace mucho que no tenemos vacaciones. Yo por lo menos que soy así como una especie de animal encerrado, cuando pasa mucho tiempo que estoy en algo me empiezo a poner como... así como que necesito volar un poquito para después volver.